Hoy me los tomo y mañana amanezco con otra Que se me borre el cassette por culpa de la nota Gracias a ti me volví el hijo de puta que odiar Esta noche cualquier baby sale en mis historias Borracho y prendida, boca, volar Cuando estoy loco no estoy bien Sabe llamar, ya me he comido al poder No sabe igual este cabrón que nunca te pude olvidar Estoy borracho y prendida, boca, volar Cuando estoy loco no estoy bien Sabe llamar, ya me he comido al poder No sabe igual este cabrón que nunca te pude olvidar No me los tomo y mañana amanezco con otra Y si me borre el cassette por culpa de la nota No me los tomo y mañana amanezco con otra Esta noche cualquier baby sale en mis historias Estoy borracho y prendida, boca, volar Cuando estoy loco no estoy pensando en llamar Ya me he comido a todas y no sabe igual este cabrón que nunca te pude olvidar Estoy borracho y prendida, boca, volar Cuando estoy loco no estoy bien Sabe llamar, ya me he comido al poder No sabe igual este cabrón que nunca te pude olvidar No sabe igual este cabrón que nunca te pude olvidar